Efectivamente, esta mañana tenemos también información desde Huacho con Carlos Jaime. Te escuchamos, Carlos. ¿Qué tal? Muy buenos días. Tenemos información desde Huacho. Bando de construcción civil se agarraron a golpes por cupos de trabajo en obras del centro poblado de Humaya. Con piedras, palos, las facciones se enfrentaron en presencia de la policía. La violencia sigue en el centro poblado de Humaya. Una vez más, los dos bandos de construcción civil que pugnan por cupos de trabajo en la obra de la bocatoma se agarraron a golpes en presencia de la policía. Con piedras y palos, más de 40 personas, entre hombres y mujeres, se enfrentaron en una batalla acampal. La pelea se registró esta mañana en plena pista a la entrada del centro poblado de Humaya, distrito de Huabra. Los dos efectivos policiales que se encontraban en el lugar no podían hacer nada y solo presenciaban los ataques de ambos bandos con piedras, palos. Y los hechos de violencia continuarán en dicho sector debido al presunto acapamiento de cupos de trabajo por parte de un solo bando que no tendría la legalidad y estaría con amenazas a otros trabajadores. Esta es la información que tenemos desde Huacho. Adelante en estudio. Si te gustó este video, ya sabes, dale like y únete a nuestra inmensa comunidad en el PBO Digital de nuestro Facebook. Mueve la campanita, suscríbete en la página del PBO Digital de YouTube. Y por supuesto, comenta y comparte en nuestro arroba PBO Digital vía Twitter. Con Centenario. Ahora comprar tu lote en el sur, chico, es facilote. Ya lanzamos nuestro nuevo proyecto de urbanización. Loma Bonita, ubicado en el kilómetro 50.5 de la Panamericana Sur. Compra tu lote sin inicial y hasta 12 meses sin intereses. Solo necesitas tu DNI, un recibo de agua o luz y listo. Sin evaluación crediticia y hasta 15 años para pagar. Para mayor información, contáctanos al 01616 9009 o visita www.terreno.p Centenario. Más de 90 años haciendo propietarios más fácil.